¡Esta Uri! ¡Te tocará, bolita! 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 Por si quisiera el uso va a ver En un lugar tú, en la cara Va a quedar tu desesperada Oso te vendí, abogadú Se va a estar en la cara de la luz En un lugar tú, por la luz Y en el corazón tú, y en el corazón tú Y en el corazón tú, y en el corazón tú Por si quisiera el virus En un lugar tú, y en el corazón tú Y en el corazón tú ¡Tú, lín y qué es! 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 Hola, puli, mi pie. Osho, honno. Osho, honno.